Cosquillas No hay nada mejor que hacer reír Traigo una cosquilla para ti Busca la alegría, vive cada día Siente tu corazón latir Cada día cuando sale el sol Siempre está naciendo una flor Desde las rodillas suben las cosquillas Cuando florece el amor Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora te hago cosquillas a ti No hay nada mejor que hacer reír Traigo una cosquilla para ti Busca la alegría, vive cada día Siente tu corazón latir Cada día cuando sale el sol Siempre está naciendo una flor Desde las rodillas suben las cosquillas Cuando florece el amor Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora te hago cosquillas a ti Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora te hago cosquillas a ti Cosquillas, cosquillas Cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora te hago cosquillas a ti Cosquillas 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 Cosquillas